Seguimos con nuestra rutina diaria, hoy lunes 27 de mayo, con este fuerte sol que está calentando, picando, acá en Colombia, acá en el Valle del Cauca, acá en Cali, acá en la Comuna 20, acá en Siloé. Y siempre seguimos invitándote para que pedalies, para que camines, para que trotes, no nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados, no sigamos siendo sedentarios, hagamos ejercicio. Cualquier ejercicio, cualquier 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, ejercicio que hagamos diariamente, combinado, combinado a las bebidas de azucaradas, que habrá otras grasas, y obviamente tomando bastante agua, esto significa que vamos a poder mejorar nuestra condición de salud. Quizá no desaparezcan nuestros achaques inmediatamente, pero lentamente, si tenemos disciplina, vamos a sentir alguna mejoría, vamos a volver un poquito mejor, y obviamente vamos a comenzar a dejar las medicinas químicas. A igual que todos ustedes lo tienen de apí, porque estamos desde el Parque Venezuela Comuna 20, más conocido como la Montaña Mágica de Siloé, en la rutina de ejercicios del día de hoy 27 de mayo, con una temperatura ya de 28 grados centígrados, y siempre invitándote a los parques, porque en cualquier pueblito, en cualquier ciudad del mundo, si tiene estos parques, Así que ven, ven y empieza a hacer los ejercicios en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo hagamos los ejercicios. Repetimos, en cualquier parque del mundo existen estas máquinas saludables, así que no hay disculpa para empezar a hacer los ejercicios. Ah, que no tenemos plata para el gimnasio. No hay necesidad de tener plata, lo podemos hacer en la calle, lo podemos hacer en las gradas, en los caminos, en el campo, en cualquier lado, en la casa. Ahora, salgamos con las mascotas también como el caballero, tres mascotas, porque ellas también se enferman y necesitan hacer ejercicio. Así que no hay disculpas para empezar a hacer nuestras rutinas de ejercicio, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo hagamos los ejercicios. Desde el parque de Venezuela, como una 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé, el lunes 27 de mayo 24, pedalazos por la vida, pedalazos por la salud, vamos hacia adelante, vamos más duro, vamos hacia atrás, vamos duro, 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 duro. Si lo voy a decirte en Youtube, si lo voy a decirte en Youtube, si lo voy a decirte en Youtube, like, 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 que tú seas el otro Indian People. ¿Por qué saludamos a la gente de la India? Pues porque son los que menos ven por si lo voy a decirte en Youtube. Algunos de ellos también hacen ejercicios, gracias a los videos que hacemos diariamente acá de los ejercicios.